La búsqueda en el Océano Índico del avión Malasio desaparecido con 239 personas a bordo entró en su 36º día sin que la Operación Internacional haya captado señales acústicas en más de 24 horas. No hemos captado sonidos acústicos en las pasadas 24 horas. Aviones y barcos informaron ayer de que avistaron objetos pero que solo pueden recuperar un pequeño número. Ninguno proviene del MH370, dijo en un comunicado el Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas creado por Australia para coordinar esta misión. Los expertos que determinan la estrategia de búsqueda volvieron a reducir la zona de rastreo para el sábado y seleccionaron un área de 41.393 km2 situado a 2.331 km al noroeste de Perth, la capital del estado de Australia Occidental. Nueve aviones militares, uno civil y 14 buques participan en la operación esta jornada en la que los meteorólogos pronostican lloviznas aisladas que reducirían la visibilidad de 5 km de distancia, vientos del sureste de 10 nudos y mar con oleaje de un metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!